... Otro encuentro justamente en este caso nos acompaña Roberto Gómez, prestandiando a la Intendente por la Partida de Concepción y está para ir hablando de diversas cosas que tienen que ver con el ámbito local y por qué no con el ámbito distrito. Sí, es así a medida que vamos caminando, vamos charlando con la gente y nos van planteando las inquietudes, los problemas que tienen. Como hablábamos en otra oportunidad, algunos tienen soluciones más rápidas, algunos necesitan inversiones importantes que por ahí al municipio se les hace más compleja, como por ejemplo el tema de la salud. Nosotros entendemos que uno de los hospitales debería estar financiado por la provincia o por Nación, pero bueno, lo más lógico sería que se provincialice por el hecho de que las finanzas del distrito no dan para nosotros como para sostener todo el sistema de salud actual. Y bueno, esto hace que se vaya también deteriorando el sistema y hace que tengamos que depender muchas veces de donaciones, de trabajo que hacen las cooperadoras, tanto de Necochea como la de Quequén. Nos parece que este tiene que ser un punto que debería ser política de Estado, que debería ser planteado y defendido también por nuestros legisladores. Recordemos que tenemos dos diputados provinciales, Rago, también Guillelpo, no son del partido nuestro, no son del partido donde yo milito, pero no tienen nada que ver, son de acá de Necochea, conocen la realidad que tiene el distrito y nos parece que sería muy interesante que ellos tomen esta bandera del financiamiento de la salud y empiecen a presentar proyectos y a debatir el tema en el seno de la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Cuáles son los otros temas que están trabajando o que tienen que ver con la comunidad que ustedes van siguiendo de cerca? ¿Alguna presentación que puedan haber hecho en el consejo? ¿Alguna cuestión que tenga que ver con algunos temas específicos? Mirá, hay dos o tres ideas que estamos trabajando, algunas de ellas las vamos a volcar en alguna ordenanza o en algún proyecto de ordenanza, una tiene que ver con el reciclado de la basura. Entendemos que hay un tema en donde la empresa que hace la tarea de recolección de residuos no cumple adecuadamente con la tarea que tiene que hacer. Entonces, además del control del Estado, del control municipal, del control que deben ejercer también los concejales, entendemos que sería muy interesante generar también algunos puestos de trabajo en sectores que hoy están muy postergados, inclusive en algunos que hacen esa tarea del reciclado pero la hacen muy artesanalmente. Estamos hablando de la gente que junta cartones, que cirujea y demás, bueno, pero una cosa es hacerlo a título individual y otra es con la coordinación, con la organización y el apoyo del municipio y de los técnicos en la materia, empezar a separar la basura, orgánica e inorgánica y ver si se puede, de qué manera se puede coordinar y hacer funcionar más armónicamente el tema de la recolección que hace la empresa y los trabajadores, camioneros en este caso, con los vecinos que están desocupados, más que nada con los jóvenes, armar alguna cooperativa que signifique la generación de algún puesto de trabajo y que se le dé un tratamiento adecuado al tema de los residuos para evitar o por lo menos disminuir la contaminación que hoy tenemos en ese sector. ¿Con basurales abiertos? Exacto, con basurales abiertos, con basurales clandestinos, con quema de basura, con tratamiento de la basura sin el adecuado proceso en el terreno. Bueno, hay un montón de temas en donde nos parece que se puede avanzar sin necesidad de una gran inversión, estamos hablando, ¿no? Otro tema que queremos trabajar y presentar tiene que ver con el turismo y lo hemos charlado con gente de la Cámara de Comercio. En estos días vamos a dialogar también con los taxistas, con los remiseros, tanto con los gremios que hay en el sector como con las cámaras empresarias del taxi y del remis. ¿En qué sentido lo planteamos? Cuando uno llega a una ciudad turística como la nuestra, lo primero que nos encontramos es con los remiseros, con los taxistas. Nos parece que sería muy interesante que se genere algún tipo de curso que puede darse entre el ENTUR y la Cámara de Comercio, en donde se le dé una formación, aunque sea básica, como agente de turismo, a los taxistas, a los remiseros, con un folleto explicativo, en función de que cuando llegan los turistas se los trate bien, se les indique los distintos puntos de atracción, se les dé las indicaciones del caso para que tengan una mejor estadía cuando lleguen a nuestra ciudad, ¿no? Es muy bueno, es un proyecto muy bueno, lo hablamos del otro día, ¿no? ¿Dentro de las cosas que están ocurriendo o pasando estos días en el ámbito local, hay algo que esté trabajando, algo para destacar? Hay un tema que es también importante para el distrito que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra usina popular cooperativa. Vos sabés que nosotros venimos ya hace años trabajando con el tema y reclamando dos o tres cosas que son bastante básicas, ¿no? Por un lado, la democratización de la cooperativa, las elecciones que para nosotros tienen que ser mucho más transparentes, con un padrón depurado, con la participación de todos los vecinos, aunque tengan alguna deuda menor, digamos, hoy en día, el vecino que debe, no sé, 10 pesos, 20 pesos de algún servicio que ha tenido en el pasado, queda fuera del padrón y no puede votar. Nos parece que esto no es lo correcto para una entidad que tiene que tener en su vida democrática uno de los ejes fundamentales, ¿no? Entonces, por un lado, ese tema. Por otro lado, los problemas que hay en cuanto a las denuncias que se hicieron, vos te acordarás, en marzo, en abril de este año, con la desaparición de casi 80 cheques. Se ha hecho una denuncia penal, se ha despedido personal, pero a nosotros nos parece que ya hay en la denuncia penal condiciones como para que se avance con la imputación, en este caso, del concejal Medina, el llamado a indagatoria de ese concejal, y tanto el Consejo Deliberante como el Ejecutivo Municipal, para nosotros están en deuda con el pueblo de Necochea, en el sentido de que el Consejo Deliberante podía haber generado una comisión investigadora, los concejales han tenido, y no lo han hecho, obviamente, los concejales han tenido una actitud para nosotros muy corporativa, de decir, no, esperemos que la justicia determine algo, nosotros no podemos juzgar a un par, para nosotros no es así, hay un mecanismo de juicio político, hay un mecanismo de comisión investigadora, la ley orgánica municipal lo permite, y permite, por ejemplo, suspender a un concejal que está altamente sospechado de algún hecho de corrupción, suspenderlo en la tarea, hasta tanto la justicia, hasta tanto la justicia determine si es o no culpable. Estuvo, no, estuvo con licencia, se tomó licencia, pero en forma voluntaria, por 90 días, y después volvió a la tarea, y está participando de los debates, de las comisiones, votando las ordenanzas y demás, como un concejal más, esto yo creo que le genera un manto de sospecha, sobre todo el Consejo, no le hace bien a la democracia de Necochea, ni a la ciudadanía de Necochea, tener un concejal en esa situación. Pero bueno, por ahí los concejales están preocupados en otra cosa, y nosotros no lo vemos, pero realmente nos parece que es un tema serio. Por otro lado, el Ejecutivo Municipal tiene también delegados municipales en la usina, y también podrían activar el tema, también podrían presentarse o impulsar la participación de los vecinos como particulares damnificados en el juicio penal. O sea, hay una serie de cosas en donde se podría estar colaborando un poco más activamente para que se determine realmente qué es lo que pasó en la cooperativa con nuestros cheques. Recordamos a los vecinos que en el día de mañana, jueves 13, estamos citados, los vecinos que nos presentamos como particulares damnificados, estamos invitados a observar, como observadores de la pericia que está llevando adelante por orden de la justicia local, de la fiscalía. Y bueno, esperemos que desde ahí surjan algunos datos más para avanzar sobre el tema, y también poder dilucidar si esto fue una maniobra que generó el contador Medina en soledad, o había algunos otros actores, o gente que sabía, o que estaba al tanto de esta maniobra. ¿Qué tema? ¿Qué tema difícil para la ciudad? Para ir desarrollando este encuentro, ¿cuál sería el tema que les haya quedado pendiente? ¿Hay muchos? Sí, hay muchos, pero me parece que lo importante es invitar a los vecinos, a los técnicos, profesionales especialmente, a que se acerquen. Nosotros en principio no estamos haciendo un planteo de ideologías ni de sectores políticos, si hay vecinos que no son peronistas. Saben los vecinos que nosotros venimos del peronismo y somos parte del Partido Justicialista Cannecochea, desde la agrupación Peronismo que viene, desde la agrupación Néstor Kirchner, desde varios gremios, ahora con gente de varias cooperativas de trabajo que se están sumando a la tarea nuestra. Están invitados a acercarse al local nuestro de 56, casi 59, los días lunes a las 20 horas, 20, 30 horas, estamos teniendo charlas, charlas, debates, discusiones. Normalmente vamos definiendo dos ejes por lunes, como para ir avanzando en la discusión. Y más que nada tratando de escuchar. Nos parece que esta etapa que estamos viviendo tiene que ser la de escuchar a los vecinos y ver desde la perspectiva del peronismo y desde los sectores que se van acercando, porque el peronismo siempre fue frentista y vamos a llegar también al 2019 con un planteo de un espacio más amplio que es el peronismo. Pero tratando de escuchar los problemas y de generar siempre alguna alternativa, pues bueno, obviamente es muy sencillo criticar desde afuera y no proponer nada. No queremos caer en eso, sino todo lo contrario. Generar una serie de 8 o 10 propuestas urgentes para el distrito de Necochea, ese es el objetivo que tenemos hoy. Gracias, Roberto, muy amable. No, al contrario, gracias a vos por el espacio. No, no, no.